Lo que hemos hecho es, tras petición vía registro en el ayuntamiento, lo que se les ha dicho es que nos hagan una propuesta inicial de cuáles son las posibilidades que ellos ven para que estos locales puedan ganar más superficie para colocar mobiliario de terrazas. Lo que se está haciendo es un análisis de estas peticiones y lo que se está tramitando son autorizaciones con carácter provisional hasta que todo y cada uno de los locales que tengan esta autorización se les facilite el plano de superficie autorizada. Actualmente, lo que tenemos a día de hoy es el entorno de 55 solicitudes de licencia de terraza y ya se han gestionado 30. A día de hoy hay 30 autorizaciones sobre lo que ellos proponían. Ahora bien, del resto, ¿por qué quedan aproximadamente el 50% a día de hoy sin atender? Bueno, hay que entender que la ordenanza de terrazas en Portugalete ya era amplia, o sea, estaba al límite de lo que nosotros consideramos que era razonable, en lo que primaba principalmente era la accesibilidad y hoy en día este criterio de accesibilidad es innegociable. Por esa vía, el ayuntamiento no puede seguir avanzando, no va a limitar la accesibilidad de los vecinos para el tránsito de las personas, porque precisamente lo que genera esta situación de alarma sanitaria en la que vivimos lo que tiene que primar es la distancia entre ciudadanos. Sabemos que nosotros somos gente de cercanía, nos gusta estar cerca de los amigos de los nuestros, pero hoy en día esas distancias son más que nunca necesarias. Por lo tanto, el tema de accesibilidad es innegociable. No podemos facilitar superficie a los hosteleros que limiten la accesibilidad y el tránsito de los ciudadanos. Entonces, este 50% aproximadamente que quedan todavía sin responder viene ocasionado en gran medida porque se solicitan autorizaciones para espacio de terraza en lugares como los estacionamientos. El autorizar lugares en los estacionamientos es muy difícil. Creo que todo el mundo comprendemos que aquí lo que hay es que conjugar la ayuda al hostelero con la vida que tienen los ciudadanos y las necesidades que tienen en el tránsito tanto andando, el peatonal, como en el tránsito rodado. Entonces, hay un número importante de peticiones con respecto de autorización de espacios en estacionamiento y esto, la línea de trabajo que tenemos, es no hacer autorizaciones con carácter general y probablemente lo que haremos será un planteamiento de habilitar el uso de estos lugares, los lugares, repito, de estacionamiento de vehículos en fechas y en momentos concretos que pueden ser en fines de semana, en fechas concretas festivas porque se consideran momentos importantes para ayudar a este sector o en fechas que pueden coincidir con fiestas de barrio, etc. En esas fechas y en esos momentos concretos sí que somos partidarios de intentar gestionar y facilitar estos espacios, pero con carácter general es fácil de entender que el eliminar lugares de estacionamiento que además generan cierta inseguridad tanto al posible usuario de terraza como al tránsito del tráfico rodado, pues esto genera muchas dificultades. Y el gran número de autorizaciones que están sin contestar vienen precisamente en este sentido, porque se solicitan principalmente lugares de estacionamiento para la instalación de terrazas.